Digamos que tener una piel bonita y agradable es algo que requiere disciplina, como todo en la vida. Si uno quiere ver resultados y mantenerlos, pues debe tener una constancia. Entonces, es diferente si estamos hablando de una enfermedad a si estamos hablando de solo una rutina de la piel. Hay muchas enfermedades cutáneas que son crónicas, entonces si requieren un tratamiento, pues todos los días o días alternos. Entonces, mantener igual una piel bonita exige lo mismo. Es por lo menos tu protector solar, siempre limpiar la piel, en la mañana, en la noche, aplicar si lo requiere un hidratante o no y ya. Caro decía algo muy importante y es que ya vemos niñas de 10 años que tienen más productos que un adulto. Debemos recordar y por lo menos cuando van a mi consulta yo trato de ser muy honesto y darle solo lo que el paciente necesita, porque detrás de eso también hay una industria. Que factura millones de dólares en vender cosas, entonces saturan a la gente de que tienen que utilizar 10 productos para tener una piel bien y no, realmente no se necesita.